Regala esta mi chola y te bebe, nosotros somos una familia Sin mi chola yo no estoy bien Me hace falta mi café En la hamaca con frío duermo Chola voy a enloquecer Antes derramo tres horas no hay nadie Porque el perro lo empeñe De otra chola yo pues me enamore Y te quemé Sin ti chola yo no estoy bien Regresa mi amor Te fuiste pa' guarare Y yo aquí solo en tumba muerto Perdóname bebé Yo no lo quise hacer pero me enfuegué Y a sus brazos me entregué Chola espero que tú me perdones No sé qué hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video